La firma del convenio suena muy interesante. Creo que uno de los planteamientos que trató de arraigarse en la universidad y que empezó a venir con sus frutos fue el segundo idioma. O sea, creo, ahorita haciendo números, casi el 10% de la planta de maestros. En partidas, o sea, de los 3.000 profesores, andamos casi con 300 maestros que dan clases de inglés. Entonces, esto en el caso particular de la universidad, pero al igual su radiación que puede tener hacia el Estado se vuelve significativa y más porque quien está haciendo el enlace para esta certificación viene a ser otra vez la universidad.